Aprobado, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes de la Tercera Comisión que contienen puntos de acuerdo. Relativo a la Compañía Mexicana de Aviación, otro más por el que se cita comparecer al Jefe de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular de la Sociedad de Cuatro Caras General, por el que se solicite un informe sobre la situación y acciones realizadas relativas a la comercializadora de servicio y valor, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por el que se solicite un informe de las razones por las cuales no se ha estimado procedente suscribir el Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Edad Mínima y Admisión al Empleo. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy y así se han hecho del conocimiento de la Asamblea, se han reservado para su discusión en lo particular, en que se refiere a la Mexicana de Aviación y el relativo al 138 de la OIT. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes que no tienen reserva. Con mucho gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos que no se reservaron. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobados, señor Presidente. Aprobados, comuníquense. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Silvio Lagos Galindo. Esta presidencia informa que también han pedido el uso de la voz. El diputado Agustín Guerrero Castillo, el diputado Mario Di Constanzo y el senador Ricardo Montero. Gracias, señor presidente. Que el tema de los usuarios es un tema fundamental y el cual nosotros debemos darles la certeza a todos los usuarios de que estaremos atentos a los diferentes hechos que se den como resultado de este proceso de concurso mercantil y que hoy en un medio de comunicación aparece que ya hay una empresa interesada en aportar recursos bajo una nueva denominación o razón social. Pero lo que aquí nos debe llamar la atención es el caso omiso que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Subsecretaría tuvieron para supervisar lo que las propias normas establecen que deben estar atentos al cumplimiento de los servicios de las concesiones, específicamente en el tema mexicana de aviación. La Dirección General de Aeronáutica Civil emitió el 1 de junio del 2007 una circular en donde establece las obligaciones de la propia Secretaría para verificar diferentes cuestiones de todas las aerolíneas o aquellos que prestan un servicio concesionado específicamente en el tema aéreo y que por desgracia no hemos recibido una sola comunicación de parte de la Subsecretaría del Ramo y de la propia Dirección General de Aeronáutica Civil para conocer los informes financieros que se debieron haber presentado por la Compañía Mexicana de Aviación durante el tiempo en el que operó y que por desgracia tal parecería que la propia Secretaría está omitiendo su obligación de supervisar pero sobre todo de informar qué sucedió con esos reportes que Mexicana de Aviación debió haber presentado, específicamente el área administrativa, financiera y legal. También nos llama la atención que ha habido diferentes versiones sobre qué sucedería con Mexicana. No hay que olvidar que el artículo 7 de la Ley de Aeronáutica Civil establece la obligación de la Secretaría de supervisar a todos aquellos que prestan servicios en el espacio aéreo mexicano. Pero también nos preocupa la degradación del espacio aéreo A2 cuando sabían muy bien las autoridades de la Secretaría que la FAA estaba realizando una auditoría a nuestros cielos e hicieron lo mínimo por tratar de dar respuesta a lo que FAA presentaba. Y la degradación es un tema lamentable para todos, pero más lamentable es que hoy estamos enfrentando una situación de una compañía que era un orgullo de nuestro país, una compañía que por 89 años fue por su propio nombre reconocido a nivel mundial y que hoy 8 mil trabajadores, hoy muchos turistas están en diferentes partes del mundo a los que Mexicana tenía destinos, están sin que nadie pueda dar respuesta cuando regresarán a nuestro país y lo más delicado, hoy ya los destinos nacionales tampoco tienen vuelos de Mexicana. Por lo cual la importancia de este dictamen refiere a que todos estemos atentos y exigir a la propia Secretaría por qué hizo caso omiso, por qué nunca se interesó por hacer cumplir lo que la propia circular de la Dirección General de Aeronáutica Civil emitía en cumplimiento a la legislación. Y de esta manera nosotros queremos conocer qué es lo que están haciendo. No hay que olvidar que el servicio que presta Mexicana es una concesión de un servicio público y por lo tanto debe ser supervisado. Han sido siete aerolíneas que han quebrado y por desgracia la SCT está ausente. Cuando la circular en mención fue emitida estaba el anterior director general de Aeronáutica Civil que después fue destituido y después fue enviado a otro cargo y después fue renunciado. El director del CENEAM lo mismo. Y lo más de verdad, lo más preocupante, no podemos permitir que nuestro espacio aéreo por falta de atención de las autoridades sea operado por aerolíneas distintas a nuestro país. Hablan ya de financiamientos húmedos, que es que tengan tripulación americana, tanto pilotos como sobrecargos. ¿Qué ha pasado con nuestros pilotos y con nuestros sobrecargos de todas las aerolíneas? ¿Qué ha pasado en el caso de las siete aerolíneas que ya tronaron? ¿Cuál es la postura de la Secretaría en el caso del concurso mercantil? Pero sobre todo queremos escuchar del director general de Aeronáutica Civil y del propio subsecretario hacia dónde quieren llevar la política aeronáutica. Y con esto quiero concluir. Existe un acuerdo denominado BASA que es para la seguridad del espacio aéreo. Este acuerdo va relacionado en el tema de la operación con la degradación A2 del espacio aéreo mexicano. Nuestro país se había convertido en un destino muy importante de empresas productoras y maquiladoras de diferentes piezas de aeronáutica. Y al tener una degradación en este espacio, estamos afectando también las actividades que estos realizan. los ocho mil trabajadores de Mexicana, más los que han estado en las diferentes aerolíneas que han tronado, las diferentes empresas que tienen contratos con Mexicana, por muy pequeños que sean, ¿quién se va a hacer cargo de las deudas con estas empresas? Y lo más preocupante, cuando se vendió a Mexicana, fueron 168 millones. A los pocos meses, se vende la torre emblema de esta empresa en 40 millones. Y a pesar de todo, siguieron sin dar un solo reporte, por lo que podemos juzgar en el silencio de la autoridad, de cuál era la condición económica de esta empresa. Creo que es momento, con este dictamen, de que exhortemos a la autoridad a que se vuelva seria en el tema de política aeronáutica, que se vuelva seria en el tratamiento específico del caso de Mexicana. Queremos saber qué va a pasar con las rutas que se dejarán de operar, qué va a pasar con los acuerdos bilaterales, cómo pretenden resolver la situación de los 8 mil trabajadores. Pero creo que para la Secretaría, especialmente para el Director General de Aeronáutica Civil y para el Subsecretario, no saben, efectivamente, no saben y lo más preocupante, no le interesa defender una industria que es orgullosamente mexicana. Es cuanto, Presidente. Gracias.